Música Señores cacho en la manga estoy que me zarandeo Veo el pueblo alborotao cual si fuera un alardeo Del campo y de la ciudad vinieron para el coleo Póngase las alpargatas y en el joropo arboleo Ay arboleo al arpa ya está sonando El patrista da punteo Se oye el chichate maracas y del bajo el pumbuneo Desde aquí donde yo estoy se escucha el gran ajetreo Y se ve la polvareda de carros en el rodeo La vaina va a estar bien buena a según lo que yo veo También lo escucho por radio pero eso se oye muy feo Me gustaría estar coleando y cantar un contrapunteo Con los coplanos que salgan a ver si los chaparreo Música El patrón donde trabajo hace días que no lo veo Y solita en este fondo de la angustia me mareo Acosta de mi chinchorro y pensar en el trofeo Eso me pone más mal y de rabia lloriqueo Ay lloriqueo sin un paso en el bolsillo Me va a pagar el torneo Que lo pude haber ganado y en mi ruano me careo Me imagino una salida de esas que siempre deseo Y colía un napis de toro que dio una salga en sorteo Con una vuelta de campana en primera solo creo Pa' rematar campanilla que no se me enrede un dedo Y salirme triunfadora vean que yo no chalequeo Porque cantar y coliar siempre ha sido mi deseo Música 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 ¡Gracias!